¿Vas a comenzar a coleccionar monedas de los Estados Unidos? Entonces presta mucha atención a este video informativo Top 7 Los Half Dollars de Franklin más valiosos de USA Comencemos Puesto número 7 El Half Dollar de plata del año de 1953 Esta hermosa moneda, su precio estaba utilizado entre los 14 y 190 dólares Puesto número 6 El Half Dollar del año de 1960 letra D Esta hermosa moneda de plata está valorizada entre los 13 y 200 dólares Puesto número 5 El Half Dollar del año de 1952 Esta hermosa moneda de plata está valorizada entre los 13 y 230 dólares Puesto número 4 La moneda de plata del año de 1951 Esta hermosa moneda está valorizada entre los 13 y 375 dólares Puesto número 3 La moneda del año de 1950 Esta moneda está valorizada entre los 13 y 475 dólares Puesto número 2 El Half Dollar del año de 1949 letra D Esta hermosa moneda está valorizada entre los 16 y 550 dólares Puesto número 1 El Half Dollar del año de 1961 Esta hermosa moneda se le caracteriza porque es una proof de colección Y además tiene un error de estampado en la palabra Half Dollar y en la frase E Duribus Unum Su valor es de 2.900 dólares Y bueno amiguitos, espero que les haya gustado este video informativo No se olviden regalar un me gusta para nuestro amigo Franklin Y definitivamente compartir esta información Muchas gracias de antemano, su amigo MartelGoPro Y no se olviden suscribirse Muchas gracias Chao Chao Chao